Y seguimos en Son de Dos por Telecolor, soy René Peña y hoy viernes, viernes de Buena Música, estoy con Víctor Drija que viene a presentar su segunda producción discográfica, háblanos de esta nueva propuesta que trae al público no solamente de Venezuela sino a nivel internacional. Bueno, estoy muy contento con lo que hemos logrado, es un disco de dance, de pop, de una mezcla de fusiones, sobre todo lo electrónico con mis raíces caribeñas, de las que tanto me siento orgulloso y de las que tanto disfruto y bueno, lo pueden conseguir ahí en 11 temas, 11 canciones que cada una con su personalidad, con su entidad, pues logran romance dance. Además que una presentación un poco común, ¿cómo fue la parte creativa? Bueno, fue un poco compleja porque tomó mucho tiempo en yo tardar de explicar qué era exactamente lo que quería, cómo lo quería, busqué referencias de libros infantiles, de discos anteriores, tratar y bueno, conseguir una manera de presentarlo, digamos, de un modo diferente, ¿no? También creo que la gente se merece algo especial y es como un homenaje a todo el que me ha seguido poderlo proponer de una manera única. Además de eso, presentaste tu trilogía y ahora se desprende de esta producción discográfica tu caballero. ¿Qué viene para Víctor Drija más adelante? Bueno, no lo sé, no lo sé, que espero que romance dance nos lleve por donde él nos quiera llevar y nos guía hasta donde él quiera guiarnos. Tenemos pensado hacer una gira, también que se llama romance dance de concierto, pues es nuestra intención y tenemos algunos compromisos internacionales, como por ejemplo en República Dominicana, en Estados Unidos, en Perú y en Ecuador, que debemos cumplir y pues por supuesto, él nos va a acompañar a todos lados porque ahorita es nuestro escudo y nuestra lanza. También lanzas una línea de accesorios para tus fans. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo la gente te lo pidió a través de las redes sociales? Bueno, la gente lo empezó a ver, que yo lo usaba, que lo habían diseñado para mí, la orfebre Juliet Gambra, pues muy reconocida en todo el país, diseñó unas piezas para mí y ellos quisieron poner en las redes, oye, yo lo quiero tener, piensa en nosotros y haznos a nosotros parte de todo eso. Y pues por supuesto, ¿cómo no incorporarlo si ha sido gente tan consecuente conmigo? Y la parte ya más empresarial y más herencial de este proyecto, pues se encargó de hacerlo, de diseñarlo. Yo me encargué como de aprobarlo, están las pulseras, están los cercillos para las chicas y bueno, también están las gorras y las franelas. Por ejemplo, aquí está esta franela que salgo yo como bailando con el sombrero, está el hashtag aquí de la trilogía, pues bueno, un montón de cosas y eso nos apoya la gente de Saxo, fue la que diseñó pues las franelas y las gorras. Víctor Tríja, ya para concluir, ¿nos puedes cantar algo de tu nuevo tema promocional, tu caballero? Claro, tu caballero dice este... ¿Qué parte de acá? Anda dime que sí, no tengas miedo, anda dime que sí en mí tendrás un compañero, anda dime que sí, así lo sueño, tú mi princesa y yo tu caballero. Maracaibo, esto fue todo por Víctor Tríja, regresamos al estudio de Sonde 2 por Telecolor, soy René Peña.